Dice, la base de un ortoedro es un rectángulo que mide 12 y 9, ¿vale? Dice que la diagonal del ortoedro mide 17. La diagonal es de aquí a aquí. Y te dice que calcules la altura del ortoedro y el área. Entonces aquí, para calcular la altura, necesitamos saber lo que mide la línea verde. Calculamos lo que mide la línea verde. La línea verde la pintamos de verde y la llamamos X. Aquí, yo sé que esto mide 12 y que esto mide 9. Entonces por Pitágora, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Voy a ver lo que me da 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, 225. Y la raíz de 225 es 15. Entonces esto mide 15. Entonces sabiendo que eso mide 15, la verde mide 15. Y la diagonal que me la dan, que mide 17, agarra la burribete, puedo calcular la altura, ¿vale? Entonces, esto mide 17 y esto mide 15. Si mide 15, te hace una 15. Y esto lo vamos a llamar Y. Entonces, 17 al cuadrado tiene que ser 15 al cuadrado más Y al cuadrado. 17 al cuadrado es 289 igual a 225 más Y al cuadrado. 225 pasa restando y queda 64. Así que la altura es raíz de 64, que es oso. Y ya que sé que eso mide oso, ya puedo calcularlo todo. El área lateral es el perímetro de la base, que sería 12 más 9, 21. Más otros 21, 42 por la altura. 42 por oso, 336. Luego, el área de la base es base por altura, 12 por 9, base por altura de rectángulo, que es la base, claro. Cientos. Y el área total es el área lateral más dos veces el área de la base. 552. Oye. 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 Oye.